como están youtubers gracias por estar nuevamente con nosotros agradecemos una vez más que estén pendientes a nuestros vídeos el día de hoy vamos a trabajar un cake vamos a decorarlo y vamos a trabajar los colores blanco el color lila y el color rosado ok ya le hemos colocado los colores a la masa hemos trabajado por porque hemos trabajado un rosado fuerte y hemos mantenido también el blanco ahora vamos a trabajar con el porco y con este vamos a cubrir toda la superficie del que nos auxiliamos de una espátula para levantar la masa y vamos a cubrir todo el área y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz